... ...y la victoria, según Dardales, viene Dink fuerte, ahora por el centro de la pista arranca Dink a pesar de los 63 kilos, dando peso a todos, viene fuerte Dink, se pone Dink al frente, por el exterior viene también de color crudo parmesano, atención al remate de parmesano, últimos 100 metros con Dink primero, primero Dink, segundo Dardales, tercero Cabo Cañaveral, primero Dink, se va Dink a por la victoria, va a ganar, gana, 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 ganó Dink, segundo Dardales, tercero Cabo Cañaveral.